¡Suscríbete al canal! También va a ser algo parecido, medio que Santa Rosa vino tranquila, pero por lo menos en la región nuestra, así que si querés hacemos el detalle. Dale, te quería consultar algo respecto a Santa Rosa que por ahí amenazaba, había mucha previsión de lluvias por ahí, pero aquí en nuestra región pasó prácticamente inadvertido el fenómeno. Sí, sí, fue un cambio, fue un cambio, rotaciones del viento y demás y algunas lluvias, pero no mucho más que eso, mucho haciendo referencia que por ahí el servicio meteorológico dice que, bueno, justamente no hay predicciones climáticas bajo Santa Rosa de Lima, pero bueno, uno tiene esa tradición y no fue tanto como por ahí lo pensábamos, ¿no? Bueno, vamos al detalle, ¿te parece? Día por día para ver qué nos espera. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, para mañana martes tenemos mayormente soleado y una rotación del viento al sur, hoy tuvimos viento norte bastante intenso, 5 grados de mínima, 21 grados de máxima, para el miércoles 4, soleado, viento sur, 4 de mínima, 22 de máxima, para el día jueves 5, tenemos mayormente soleado y viento, viento norte y tenemos rotación del viento también, hablamos de rotación del viento al norte con 34 kilómetros por hora promedio, 11 de mínima, 24 de máxima, para el viernes viento del norte, fijémonos ahí, parcialmente nublado, 7 de mínima, 26 de máxima, y ahí venía lo primaveral que estamos mencionando, para el sábado 7 tenemos vientos del sur con rotación, pero tenemos 9 de mínima, 26 de máxima, se mantiene más o menos el mismo dato de mínima y máxima que el viernes, para el domingo 8, rotación del viento al este sureste, parcial nublado, 10 de mínima, 25 de máxima, y atención que para el día de lunes tenemos viento norte, parcial nublado con 15 de mínima, 29 de máxima, y para el martes 10, sigue el norte, el viento por supuesto mayormente nublado, 12 de mínima, 30 de máxima, 30 grados, para el día martes 10, tenemos esa predicción meteorológica, después es muy parecido a lo de esta semana, y una rotación del viento sur, al viento sur, para el miércoles, baja la temperatura, muy semejante a lo que ocurría esta semana, no habría precipitaciones, sí llama la atención que el agosto se está transformando en un septiembre, porque el viento está a full, y lo que está a full también son los incendios y el riesgo de incendios en la provincia de Córdoba, alerta máxima en ese sentido, y más con los vientos intensos y demás. Hernán, si no nada más para agregar en materia del pronóstico del tiempo, ¿tenemos algún datito de color como para cerrar la columna este lunes? Sí, decíamos hace un ratito que Hernán mencionábamos a Santa Rosa de Lima, que no es solo patrona de Lima, Lima Perú, y que no solamente terminó en salvar al pueblo en función de una tempestad producida en su momento, cuando ella, bueno, pide esto, sino que también la proclama como patrona de Sudamérica, de Indias, de Filipinas, y de los bordadores jardineros y floristas, eso es un detalle importante. En su gran mayoría de su tiempo libre, en realidad, Isabel Flores de Oliva, que así se llamaba, con muy corta vida, por supuesto, es lo que se conoce de ella, se dedicaba a tejer al crochet, bordar, y bueno, y trabajar mucho en ese sentido. Por otro lado, algunos de sus milagros ya después de beatificada y demás, y esto lo dejamos como importante, aparecer ante el pueblo filipino para protegerlo durante la Segunda Guerra Mundial, entonces eso es algo que por ahí uno no lo tiene pensado, simplemente lo piensa como algo referente al clima y a Perú, lluvia de flores perfumada frente al Papa Clemente IX, que fue quien tuvo mucho vínculo con este tema, y que es canonizada en ese momento, sanar a los enfermos con la imagen del niño Jesús, el anuncio del matrimonio místico con Jesús, otro tema importante acá para que uno lo pueda indagar, el diálogo de ella, como don, con los animales, y bueno, y el milagro de un viejo árbol de limón, que si uno después lo busca, puede encontrar un poco más de detalles. Así que, importante esto, y no solamente lo que nosotros lo tenemos como referencia, sino que, bueno, otro tipo de milagros en cuanto a Santa Rosa de Lima, que este año, por cierto, fue breve su aparición en la tradición de la tormenta de Santa Rosa. No, pero puede ser que por ahí venga más tarde o antes, no hay como un dicho así de que puede venir días después o días antes, también. Yo creo que, yo recuerdo mis padres o los abuelos que por ahí decían 10 días antes y 10 días después. Claro, claro. Era como para darle alguna tregua a la posibilidad de error, pero bueno, tenemos 10 días antes, ya no, 10 días después habría que ver, no, tendríamos más que viento, yo creo que por ahí podemos hacer referencia a tormentas de viento, qué es lo que estamos viviendo, no tenemos por lo menos en esta área, en esta región, ¿no? Hernán, un abrazo como siempre y gracias. Muy buena semana, gracias. Buena semana. Hernán Alacia, director del Centro de...